Quiero partir de hablar del CENTE, de lo que será mañana el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, porque es uno de los temas a tratar y quiero empezar con ese, las muy necesarias circunstancias. ¿A qué me refiero? Sabemos que el día de mañana es el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum y que ese cierre será en el Zócalo Capitalino. Quiero enseñarles cómo se ve el Zócalo en este momento para que dimensionen el reto al que se enfrentará o al que, pues mañana nosotros estaremos ahí. De hecho, aquí tengo más o menos un croquis de cómo está diseñado, cuál es al menos la logística, la idea logística de todo esto. Y en este croquis cambiaron la ubicación. En esta ocasión cambiaron la ubicación del templete. Del templete. Cambiaron la ubicación del templete. Recordarán que en el arranque de campaña el templete estaba justamente enfrente de Catedral. Bueno, en esta ocasión el templete estará del lado de Palacio Nacional. Yo, yo lo veo por el tema del simbolismo. A mí me queda claro el tema del simbolismo de cómo, pues, Claudia Sheinbaum, que es la abanderada de la coalición Modena PT Verde, que es la candidata del proyecto que funda y que abandena el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora toma, toman la decisión logística de poner la, el templete del lado de Palacio Nacional como un tema de imagen, como un tema de simbolismo. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso es algo que yo sepa de ciencia cierta, no es como que me lo hayan contado, pero es para mí un simbolismo clarísimo. De hecho, ahí ya pueden ver cómo ya se, ya se, ya hay partes instaladas, ya hay una instalación, ya están las plantas de luz, ya están los camiones, ya está absolutamente todo. Pero el simbolismo es vamos a Palacio Nacional y por eso Palacio Nacional va a estar atrás, va a ser la parte de atrás de esta, pues, de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Yo, yo lo tengo completamente claro bajo esa lógica, pero en ese justo espacio donde instalaron, donde ya está instalado el templete, estaban los profesores de la CENTE. Recordemos que los maestros de la CENTE organizaron un bloqueo desde el 15, desde el 15, 15 de mayo, y en ese bloqueo ellos están exigiendo o entran con esta exigencia al gobierno federal, más bien una inconformidad con el gobierno federal por lo que ellos consideran insuficiente, para ellos es insuficiente el aumento salarial que se le propuso a los maestros, sobre todo en el Día del Maestro, que es el 15, pero además de ese insuficiente aumento, los maestros de la CENTE, y nosotros aquí les pusimos un video, de lo que estaban exigiendo, pues, dicen, y están molestos, porque no hay una estrategia al 100% que haya revertido la reforma educativa que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese entonces, con Claudio X. González. O sea, sí buscaban una reforma mucho más radical, sí buscaban un movimiento mucho más radical para poder hacer esta, pensaban desde esta dinámica, una revolución hacia el magisterio. Entonces, dentro de estas muchas dinámicas, los maestros están en este plantón. Ellos no se van a mover, y lo han dicho muchas veces, pero claro que hay mesas de diálogo. La situación es que se fue tensando el tema entre la CENTE, que es la coordinadora, y el propio gobierno federal, particularmente con la secretaria de Gobernación, porque los integrantes de la CENTE, evidentemente, fueron, están en las mesas de negociación, Luisa María Alcalde encabeza las mesas, y dentro de estas mesas, se les solicita a los maestros de la CENTE poderse mover para que se instale el templete tal y como lo tenían, o lo tienen, planeado en la coalición, para el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. El asunto es que para la mañana de este 28 de mayo se habían puesto las cosas muy tensas, pues no se había llegado un acuerdo con la secretaria de Gobernación. De hecho, los integrantes de la CENTE denunciaron que Luisa María Alcalde estaba condicionando las mesas de diálogo a que ellos se movieran del zócalo, y esto pone la situación en un tema un poco mucho más álgido. Esto es lo que dijeron en la mañana del 28 de mayo. El día de ayer, vía telefónica, la secretaria de Gobernación ha querido condicionar a las mesas de trabajo que hemos tenido. Y si no, se quita o se da acceso para que el templete, en donde van a llevar a cabo su acto político, prácticamente las mesas se rompen. Por ello, es que se mete en análisis de la Coordinadora Nacional, en sus instancias, informarles tanto a las autoridades como a ustedes, que la forma de toma de decisiones no es de los secretarios generales, es a través de nuestra asamblea, con diferentes representaciones, en donde tiene presencia la Coordinadora. Dejamos claro eso, que la Coordinadora jamás estará sujeta a las condiciones de un gobierno. Jamás estará sujeta ni de rodillas ante ningún gobierno. Nuestras consignas son claras, en donde dice, gobierne quien gobierne, nuestros derechos los vamos a seguir defendiendo. El día de ayer, vía telefónica, la secretaria de Gobernación ha querido condicionar a las mesas de trabajo. Ahí ya escucharon lo que los maestros no se iban a mover y háganle como le quieran. Se están de acuerdo con el condicionamiento que les puso la secretaria de Gobernación. Para las cinco de la tarde, Pedro Hernández, que es líder de la sección nueve de la Coordinadora, dice que acceden amablemente a reubicarse. Aquí es donde empieza a cambiar la historia. Y yo no las declaraciones, porque esto es lo que se ha dicho públicamente. Solo quiero recordarles que la CENTE, como el sindicato y demás, tiene distintas secciones. Aquí es el líder de la sección nueve diciendo que se van a reubicar amablemente y se reubican. Y sí se movieron, ojo, porque sí cambiaron de lugar. Pero eso nunca quiso decir que ellos se fueran a ir de la plancha del zócalo. Y ahí es donde creo que hubo una pequeña confusión, sobre todo porque leo en los mensajes que cuando escucharon la palabra reubicar, pensaron que se iban a ir de la plancha del zócalo y nunca nadie dijo eso. Lo que se planteó es reubicarlos para que liberaran el área del templete. Es lo único que se hizo. Esa fue la negociación. Liberar el área del templete y ellos reubicarse del lado del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Y eso es lo que se empezó a hacer. Pero en las imágenes que yo les acabo de poner, que ahorita regresaré a ellas, se alcanza a ver cómo ya se instaló el templete, se logró el cometido, pero aún así hay muchísimos maestros de la CENTE que no están del lado exclusivo de los portales del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, sino que están incluso en el centro de la plancha del zócalo capitalino. Vamos a escuchar lo que dice el líder de la sección 9 a las 5, 4 o 5 de la tarde, cuando confirma que efectivamente ellos deciden amablemente moverse. Algo que amable y lacente moverse no suena como que muy normal. Vamos a ver una reubicación. Mañana hay un evento enorme y bueno, pues también ya con gobernación se acordó que va a haber el respeto también hacia la expresión que tenemos nosotros aquí desde el 15 de mayo. Va a haber una reubicación, ya en un rato nos van a indicar, por favor vamos a ayudar a mudar las cosas. No estamos replegándonos, estamos reubicando nuestras casas, nuestros implementos. Y están llegando más compañeros de otros estados. Adelante. ¿A qué parte, maestro? Se van a reubicar. Sí, está nuestra dirección política nacional definiendo si es hacia acá atrás, hacia los portales del gobierno de la ciudad, entendiendo porque nos explicaron de protección civil que hacen una especie de cruz que atraviesa el zócalo por el asunto de poder atender alguna emergencia. Nos parece que eso tampoco tenemos nosotros dificultad. Y bueno, pues está el frente del zócalo, Palacio Nacional, que por lo que vemos ahí es donde va a ser el acto central. Entonces, invitamos a todos a venir mañana al plantón, a expresarnos con cartulinas. Al final, mucha de la gente que va a venir seguramente son padres de familia, son habitantes de las colonias donde estamos. Y bueno, nosotros reivindicamos nuestra independencia política ideológica. Pues ahí está, ya lo escucharon. Esa fue la negociación, pues, ¿no? El moverse única y exclusivamente hacia la zona de los portales. Aquí les voy a volver a poner las imágenes que son webcam de México, que están transmitiendo en vivo. Recordemos que tiene esta panorámica del zócalo metro 7. Y aquí es lo que les digo. Ahí se alcanza a ver cómo están las casas de campaña. O sea, ya está instalado el templete. Aquí donde se está viendo la pantalla, esto que está, ese es el templete. Este es justamente el lugar donde va a estar Clavio Sheinbaum dando el discurso y demás. Ese es lo que se quería lograr. Ese fue el eje de la negociación. Básicamente lograr que se pudiera, o sea, tener al menos esta oportunidad, llamémosle, de poner el templete en ese lugar. Porque toda esta zona es donde estaban los maestros. Al final se logra el cometido, se instala el templete, se ponen las pantallas, que ahí ya se alcanzan a ver las pantallas. Pero los maestros, lo que les dije es, ellos accedieron, según lo que decía el líder de la sección 9, acceden a moverse hacia la zona de los portales. Y sí lo hicieron, solamente que aquí entra otro factor. Señor, son muchos. Y eso también me es muy importante que lo veamos. Todavía el día de hoy, razón por la que Alina llega tarde al versus, estaban llegando más maestros de la gente de otras secciones a manifestarse al Zócalo. Entonces, aquí obviamente lo que alcanzamos a ver es que si hubo una negociación, no sé si directamente la Secretaría de Gobernación, porque con ellos la relación se puso muy tensa, sobre todo en la tarde, en la mañana más bien. Pero quiero recordarles quién pertenecía al CENTE. La actual Secretaria de Educación Pública, Leticia, ella pertenecía a la coordinadora. Ella pertenecía a la coordinadora. Cuando me dicen el Baester Gordillo, no, el Baester Gordillo no está en la coordinadora. O sea, recordemos que el sindicato que era el del Baester Gordillo era el sindicato, el de la S. Esta es la coordinadora. Y el sindicato y la coordinadora tienen sus claras diferencias. De hecho, de ahí radica una enorme diferencia entre Leticia Ramírez y el Baester Gordillo, por la que el Baester Gordillo respingó en cuanto se enteró que Leticia iba a ser la nueva secretaria de Educación Pública del gobierno federal. Entonces, no hay una buena relación entre el sindicato y la CENTE. De hecho, en la propia entrevista que nosotros les hicimos en su momento, un día antes de la María Rosa, ellos nos dicen que están en contra porque al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación se le dio una pluri. O sea, tiene un espacio como legislador próximamente y ellos están en contra de eso. Entonces, sí quiero hacer como esta claridad de que mañana, por mucho que hayan amablemente liberado el espacio donde se colocó el templete, eso no quiere decir que se vayan a ir del Zócalo porque eso nunca fue lo que se planteó en la negociación, jamás estuvo sobre la mesa. Así que mañana se va a compartir Zócalo con la CENTE. Aquí hay una oportunidad de oro y yo tengo que decir con toda claridad. La oportunidad de oro es demostrar que se puede estar en un mismo lugar y que no termine como la María Rosa, donde hubo golpes, donde hubo violencia, donde hubo trancazos entre los integrantes de la marea y los maestros de la CENTE. O sea, ahí es donde creo que tenemos una gran oportunidad. Nosotros, yo voy a llegar temprano, voy a intentar llegar lo más temprano posible, aunque la convocatoria está para que la gente llegue a partir de la 1.30 de la tarde y el cierre del evento va a ser con los Ángeles Azules. Entonces, yo quiero que dimensionen lo que se va a vivir allá porque va a estar Ángeles Azules para el cierre del evento que va a ser como eso de las 6.30 de la noche. Pero va a llegar la gente desde la 1.30. Es una movilización masiva porque incluso están viniendo candidatos de todos los estados, de todos los municipios van a llegar candidatos. Desde los de Nuevo León hasta los de Yucatán van a llegar los candidatos y me imagino que algunos van a llevar gente al cierre de campaña. O sea, este es un cierre masivo porque es la última demostración pública de Claudia Sheinbaum antes del 2 de junio. Entonces, pues ya yo lo estoy vislumbrando de esa manera a lo que uno conoce incluso de operación política y de cómo se mueven estas cosas. Todos lo sabemos a estas alturas. Eso es lo que se va a ver. Por ejemplo, vean la cantidad de pantallas que hay. O sea, nada más vean la cantidad de pantallas. No nada más es una. Son varias pantallas a lo largo del Palacio Nacional en donde ella estará, Claudia Sheinbaum estará justamente en el centro. O sea, ese será el templete central. El templete central es donde ella dará este discurso de cierre. Pero todo eso se va a llenar y se va a compartir con los maestros de la gente que no tienen la más mínima intención de moverse del Zócalo. En el video que les puche, lo que ustedes alcanzan a escuchar, dice el líder de la sección 9 de la gente que escucharon a Protección Civil y que les dijeron que tenían que hacer esta famosa cruz para tener las salidas por un tema de cualquier emergencia. Y están de acuerdo y dicen nosotros claramente no queremos estorbar. Entonces habrá que ver cómo amanece la situación mañana. Ahorita pues están descansando, todavía están llegando más al se alcanzan a ver las casas de campaña, pero habrá que ver cómo resulta esto porque, repito, no se van a mover los maestros de la gente. Entonces ahí a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Pero pues nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a estar, pues también vamos a ir a entrevistar a los maestros de la gente para escucharlos. Ya lo hicimos cuando fue la María Rosa, pero lo vamos a hacer de esta manera otra vez para platicar con ellos y ver qué es, pues ver cómo se desarrolla absolutamente todo. Pero si me preguntaban mucho y yo si ya saben por qué soy, por qué me preguntan? Por supuesto que vamos a estar en el cierre, o sea, falta de confianza, que falta de fe. Miren, aquí tengo mi croquis. Este es el croquis que tanto les decía. Miren, ahí va. Ahí está el croquis. Esto es lo que les decía. Templete, no? Ahí está el croquis. Ahí está para que vean que no les estoy mintiendo, hijos, pero mañana, mañana nos estaremos viendo y vamos a ver qué resulta de esto. No dice. Me encanta algo. Me encanta venir. Me encantan tus comentarios. Dice no queremos estorbar, pero tampoco nos vamos a quitar. Ok, no quiero estorbar a protección civil, pero eso no quiere decir. Eso no quiere decir que quieren mover mucho. Básicamente, básicamente es a lo que nos estamos refiriendo. No quiere decir que quieren provocar. Gracias.